Que ayer ha hecho público un elemento que me parece vital. Carlos Mesa no ha respondido las 20 preguntas que le ha hecho la Fiscalía sobre el caso Kiborax. Se ha tenido el derecho al silencio entre comillas y lo que ha hecho es salir a acusar con recortes de periódicos. Y eso me parece un acto completamente irresponsable. Tras las declaraciones que realizó el expresidente de Bolivia, Carlos Mesa, donde manifestó que el requerimiento judicial a esta ex autoridad que presentó la Fiscalía General del Estado es por defender el 21-F y no así por el caso Kiborax. El ministro de Minería, César Navarro, manifestó que esas declaraciones son aberrantes porque son realizadas a través de una actuación de teatro. Se lavó la mano. En el caso de la ley de hidrocarburos, hoy está vigente, que ha creado el IDH, el Impuesto Directo a los Hidrocarburos. De ese IDH reciben gobiernos municipales, departamentales y las universidades públicas en el país. ¿Qué hizo Carlos Mesa? No lo promulgó, lo devolvió al Parlamento. ¿Quién promulgó? Ormando Bacaríes. Se volvió a lamar la mano. Y en el caso de Kiborax, él no responde y además tiene el cinismo de decir yo nacionalicé el litio y eso es completamente falso. Él nunca nacionalicé absolutamente nada. Lo que hizo fue la ley ampliar el perímetro de reserva fiscal donde está el bórax principalmente, no el litio. ¿No es cierto? Pero además, él se niega con un informe de su propio ministro a que esa ley sea viable. Entonces yo creo que Carlos Mesa tiene un cinismo realmente dramático y espectacular y ese cinismo se presenta como un actor de teatro a través de los medios, generando polémica solo sobre mentiras y sobre irresponsabilidades que él nunca cumplió. Mientras diputados de Unidad Demócrata este jueves presentarán ante la Fiscalía General del Estado en Sucre un memorial apoyando a Mesa por el caso Kiborax. Mesa tras conocer el requerimiento judicial del Ministerio Público señaló que existe una persecución judicial a título de investigación y defensa del Estado. Estamos esperando el pronunciamiento sobre la admisión de esta otra denuncia para adherirnos a ese proceso y vamos a pedir la ampliación para que se convocan a los ministros de defensa, al legal del Estado, al procurador, al ministro de minería, al ministro de la presidencia y al canciller, porque el decreto 2694 ha establecido que esas autoridades son las que integraban el Consejo Nacional de Defensa Legal del Estado. Creada exclusivamente para el caso Kiborax, ¿no es cierto? Así que tienen que ir a decir su verdad y con documentación en mano presentar sus descargos para demostrar. Por su parte, la diputada del Movimiento al Socialismo, Sonia Brito, sostuvo que quienes fueron parte de los gobiernos neoliberales y enajenaron las empresas de los bolivianos, ahora cuestiona la nacionalización impulsada por el presidente Evo Morales, misma que dio estabilidad económica al país, evadiendo su responsabilidad en juicios instaurados en contra de ellos. Yo creo que es más ciertas calumnias de la oposición fundamentalmente que quieren desmerecer de repente un proceso tan interesante porque cuando supuestamente el MAS está en crisis, el momento donde se está viendo una masiva concurrencia a anotarse en los libros del MAS. Yo no quisiera que se vea políticamente. Esto se maneje jurídicamente porque no es político el caso. Jurídicamente sí se puede manejar porque tiene que ser jurídicamente y se están tergiversando las cosas, políticamente están manejando y eso no debería ser así. ¿Ya? Entonces, si alguien, como opositores que quieren defender, que quieren querellarse, no sé, pero yo les rogaría a los hermanos opositores que vean cómo es jurídico. La Fiscalía General decidió remitir a la Fiscalía Departamental de la Paz la denuncia realizada por el expresidente Carlos Misa en contra de los ministros de Justicia y Minería y el Procurador del Estado. Este proceso está en análisis. El cual ya está en análisis del Ministerio Público. La misma está siendo procesada como cualquier otra denuncia y seguramente en algún momento va a haber un pronunciamiento del fiscal analista al respecto. La denuncia contra estas autoridades de gobierno fue presentada por Carlos Mesa el 18 de junio. En su denuncia se sostiene que las autoridades de gobierno no habrían realizado una defensa legal efectiva en el caso Kiborax. Nosotros, como ustedes saben, somos serios en la información, no vamos a entrar a la especulación de ninguna naturaleza debido a la importancia que reviste este caso para la sociedad y bueno, para todos nosotros. En consecuencia, yo pediría un poco de paciencia. Por su parte, el abogado de mesa cuestionó la división de este proceso en dos partes, una en su crédito y otra en La Paz. Mandan al Fiscal General de La Paz el tema más importante en la investigación para hacer las maniobras y los manejos y separan y lo dejan para el juicio de responsabilidades el tema de la decisión de la extinción y anulación de las concesiones. Entonces, va a haber pues decisiones contradictorias. No puede separar la misma materia de investigación en dos procesos distintos porque como en este otro ejemplo que les he dado, va a haber decisiones contradictorias. El jurista anunció la solicitud de unificar los dos procesos.